Soledad Padilla, la ex asistente de Jorge Glass que lo denunció por intimidación, acudió a la Fiscalía para escuchar la versión de tres militantes correístas convocadas para las 10, 11 y 12 horas de este miércoles. Pero se fue del lugar sin respuestas. Ninguna acudió al llamado de la autoridad. Consultamos al abogado de la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, cuál fue el motivo de su ausencia. Informó que tiene tres días de reposo absoluto por disposición médica. Coincide con la asambleísta electa Paola Cabezas, quien en declaraciones públicas dijo que sí iba a comparecer, pero no se presentó por una dolencia en su salud. También entregó un certificado médico que avala tres días de reposo desde el martes 14 hasta el jueves 16 de noviembre. Mientras la expresidenta de la Revolución Ciudadana y prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, en cambio, publicó un escrito que entregó a la Fiscalía en el que pide que se le permita rendir la versión de forma telemática, o en Guayaquil, ya que no puede trasladarse a Quito por su trabajo. La Fiscalía deberá fijar nueva fecha para un segundo intento. Según Padilla, las tres pueden aportar información sobre la violencia de género en el movimiento político y sobre lo que ella vivió junto a su ex jefe, Jorge Glass.